Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la vía El Banco Tamalameque. A la altura del cerrito, dejó como saldo la muerte de un soldado. La víctima, identificada como Carlos Galván, natural de Tamalameque, Cesar, perdió el control de su motocicleta en el sector de los reductores de velocidad, lo que lamentablemente causó su fallecimiento. Las autoridades están investigando las circunstancias del accidente. La comunidad se une en condolencias con la familia y seres queridos de Carlos Galván. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.